Las fuerzas de seguridad belgas han detenido hoy a seis personas en una serie de registros de viviendas en Bruselas y Brabante Flamenco, relacionados con la amenaza de atentados terroristas durante la Noche Vieja en la capital belga. En total, la policía efectuó siete registros de viviendas en Molenbeek, Anderlecht, Laken y Sint-Pieterslof, que se han saldado con seis detenidos que serán interrogados. El juez que investiga el caso decidirá más tarde si les mantiene detenidos. Durante la operación, los agentes se han incautado de material informático, teléfonos móviles y réplicas de armas de fuego. La amenaza de atentados terroristas en varios lugares emblemáticos de Bruselas durante la Noche Vieja y las últimas detenciones han provocado que el alcalde de Bruselas, Ivan Major, anulara el miércoles por la noche los fuegos artificiales y todas las festividades planeadas por la ciudad para hoy en la capital. Pero los restaurantes, bares y salas de fiesta privadas permitirán a la gente celebrar el Año Nuevo.